Hola Fran, esta es la última semana que me quedé separado de ti. Me junté a almorzar con mi papá. También es la última vez que me voy a juntar a almorzar con mi papá en este viaje. Y también va a ser la última vez que me voy a juntar a almorzar con los chiquillos. Con el Feña, con la Ale, con la Su, con la Lorea. Todos nos necesitamos, nos reímos, todo entretenido. Me junté también con Seba Milla. Hablamos de cómo está él, cómo es eso de ser freelance, cómo se mantiene uno un poco flotando en Santiago también. Comemos una comida también muy rica y también aproveché de conocer a su perrita, que se llama Leica. Como la cámara, es súper rica. Tiene las patitas cortas y juega todo el día. Y muerde como un huesito de peluche. En la noche, esa semana me quedé a dormir en la casa de Felipe y Sebastián. Y Matías me fue a ver también. Aprovechamos de conversar, a pasarlo bien. También me junté por última vez con mi hermana. Vino mi mamá de Chiloé a verme. Y después, el resto de la semana, me quedé en la casa de la Lore. Te mando muchos saludos, obvio. Y me junté con Felipe por última vez. Y me junté con Martín también. Que también sabía una de Chiloé, pero esta vez iba a ir a Santiago. Y tuvimos la última tocata. Vendimos las últimas poleras. Y los discos. Y se vino a las flores de Argentina también, a vender las poleras de la gira. Estuvo bonito el último show. Se echa de menos eso. Terminé de tocar, agarró mis cosas. Y me preparé y me fui al aeropuerto. No hay nada más aburrido que esperar en los aeropuertos. Llegué súper temprano en la mañana y estaba todo el mundo durmiendo. Así que tomé el pasaje y me fui. Y empezó el viaje. Primero subirse al avión, llegar hasta el aeropuerto de Panamá. Esperar en Panamá, después llegar a Amsterdam. Y después de Amsterdam la promesa, volver a Berlín. Pero estaba bien. Nos va a mover. Eso siempre es bueno. Me acompañó el sol de la tarde cuando llegué y después me fui al lado de la ventana. Y un poco, es como mirar el mar también. Como la sensación de algo tan, tan, tan grande que no te cae adentro. Así que lo único que puedes hacer es mirarlo. Y ver el avión despegar y aterrizar y despegar y aterrizar. Adelante mío se fue una pareja que parece que eran chinos y andaban con un iPad y pusieron en presentación todas las fotos que sacaron en su viaje. Y habían fotos de flores, de gente sonriendo, abuelitas, gente que no conozco, que de hecho nunca voy a conocer. Y no sé, no pude evitar pensar que era un poco lo mismo que este video. Como esos recuerdos que son de una persona o de dos personas o de un núcleo muy pequeño y que al final son tan pequeños, tan pequeños que se vuelven como memorias universales un poco. Y de vuelta al avión, y de vuelta a cruzar las nubes, y de vuelta a las turbulencias. Y 30 horas de viaje puntando a escala y despegar y volver a aterrizar. Es largo todo. Es largo cerrar un ciclo de viaje y volver a donde tú querías que era tu casa, pero ahora esta es tu casa. Aunque tampoco es del todo tu casa. Es tu casa por ahora. Porque es mi casa también por ahora. Es nuestra casa. Oye, ¿y cuándo voy a subir el video? Eh, ¿luego? O sea, me falta un... Un audio y estoy listo. ¿Por qué? Pero si la gente ya sabe que están juntos, Evo. Ya lo mismo, nadie se da cuenta.